¡Bienvenidos a Punto Final Extra! Vero González, el profesor Cecilio de los Santos. Yo soy Jorge Murrieta. Terminó el torneo. El América es campeón. Y hoy vamos a analizar y les vamos a decir desde nuestro punto de vista qué fue lo mejor y lo peor. Lo regular, lo malo, lo mediocre, lo sobresaliente. Vero, te saludo con mucho gusto y empiezo contigo, por supuesto, lo mejor. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, Ceci, saludos a todos. Lo mejor, pues sí. Esto es serio, esto es serio. Porque te voy a decir que para mí el mejor equipo, por funcionamiento, por las ideas más claras, por todo lo que quieras y por como venía sobre todo el club anteriormente, el Cruz Azul. Llegó a una final, claro que sí. Los levantó muy merecidamente Anselmi. Creo que explotó lo mejor de sus jugadores. Y aparte, un jugador que ni siquiera era su centro delantero, se convirtió en el líder de goleo. Pero, en fin, muy bien el Cruz Azul y solamente por la historia detrás, insisto. Porque no es lo mismo que el América, que ya viene muy buen trabajado, que ya viene de ser campeón, ¿me entiendes? Que a Yardine le dieron un muy buen equipo. Obviamente tenía para llegar muy lejos y ser campeón. Pero es más que nada por eso el Cruz Azul. Profe, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Jorge? Ahora te pregunto a ti lo peor del torneo. Bueno, un saludo para ver, un saludo a toda la Unión Americana. A ver, lo mejor para mí, América, por supuesto, porque mantiene el rendimiento durante dos torneos y no es cualquier cosa. Gran trabajo del técnico, fantástico trabajo del técnico, pero sí también me parece a mí que el trabajo de Cruz Azul fue muy bueno durante todo el torneo para todo el desastre que venía haciendo anteriormente. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Me parece a mí. Y después, si quieres, te digo decepciones y te digo lo peor. A ver, lo peor. Lo peor para mí, entre Monterrey, Pumas, Tigres, para mí... Cholos. Lo que pasa es que esos no entran en la competencia. No, 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 pero sí entran porque la expectativa es altísima cuando traes a un Piojo Herrera a tu equipo. Que llevaba ya mucho tiempo. Exactamente. Y que ni así sea para levantar un gramo es triste, decepcionante y demás. Pero no te parece ver que esos equipos Juárez, Cholos, Querétaro incluso, Puebla. Puebla, ¿hay que meterlos en otra bolsa? O sea, ¿a ti te decepciona que Mazatlán no haya calificado la verdad? Pues no, porque ese Puebla que criticas el torneo pasado llegó a Liguilla. Entonces, muchos con poco hacen maravillas y se ha demostrado también con un San Luis, el torneo pasado, en fin. O sea, no los... Pero es más decepción la de Monterrey. Hay que tirarlos a la misma bolsa. A ver, pero no me digas que no es más decepción la de Monterrey que la de Mazatlán. Ah, no, no, sí. Yo no me dije que varios. Si me hubieras preguntado, yo te digo Monterrey, pero sin dudarlo. Sí, pues eso es. La gran decepción del torneo me parece que es Monterrey. Porque hablando del tema que a mí no me gusta, a mí no me gusta hablar del tema de inversiones, yo no pongo el dinero, no pago a nadie, pero sí, si tú traes una plantilla como la que trae el equipo de Monterrey y la vas a comparar con el equipo de Solos, Querétaro, lo que tú quieras, por supuesto que el desastre ha sido Monterrey. Quitando a los equipos grandes, Vero, a los del norte, ¿qué equipo te dejó un buen sabor de boca? O sea, ¿qué equipo te parece que refrescó la liga? Pachuca. Pachuca, buen sabor de boca, buena imagen, la sorpresa, el ejemplo a seguir. Me entristació demasiado que simplemente por no tener una buena posición en la tabla no pasó a más. De Caxa me gustó. Pero era para llegar lejísimo, de Caxa, claro que también se me hace una buena sorpresa, me hubiera encantado verlos en Liguilla, pero le faltó, le faltó ese algo que creo que Pachuca, mira, con ese equipo tan joven, claro que tiene un rondón o goleador, en fin, pero a mí en general de dinamismo, de velocidad, de incansables. También vivieron otros torneos y no se cansaron y llegaron muy lejos. Me encantó cómo le compitió también a la América, así que todo, todo para el Pachuca. Para mí los dos. Necaxa y Pachuca. Sí. Pachuca llegó más lejos porque tiene mejor equipo. Veníamos hablando, Necaxa también haciendo las cosas como siempre, con la mayoría en México que hace todo mal. Sí, pero tuvo un par de jornadas fatales al final. El tema que fueron dos partidos y a eso iba a llegar. Tiene dos partidos y los dos en Monterrey, contra Monterrey y contra Tigres, y ahí le hacen 10 goles. Y ahí pierde todas las posibilidades de poder meterse a la Liguilla de forma directa. Porque estaba directo. Claro. Ahora, de un universo de más de 100 futbolistas, Cési, rapidísimo, ¿quién fue el mejor de todos? Yo, para mí, Salomón Rondón. Salomón Rondón. Vero. Malagón. 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 Salvó de tantos a la América y para mí, él representa a toda la defensa entera de ese club. A mí, lo de Idrisi me gustó mucho este torneo. Gran. Cada quien tiene su punto de vista. Muy bien. Y eso es lo que enriquece este programa. Gracias, Vero. Gracias, un placer, compañero. Gracias. Un lujo. Hasta la próxima. Chao.